¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, como bien saben, yo soy Sam Soto Un gustazo tenerte de vuelta aquí en tu canal, mi canal Bueno, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo Actives la campanita de notificaciones Y así serás de las primeras personas en ver mis videos También te estaré dejando en pantalla mis redes sociales Para que vayas y me sigas, ya que por allá se pone mejor el mereketengue Bueno, antes de iniciar con este video, que vaya que se viene muy muy bueno Me estaré tomando el vinito, así que ya saben cuál es la dinámica Irme comentando aquí abajito que están desayunando, comiendo, cenando E incluso tomando, mientras nos echamos la opinión Y ahí la platiquita, sí, que saludita Y en una taza, pues, porque quiero Bueno chuladas Como bien observaron en el título de este video Y en la miniatura, sin tanto guara guara Vamos a ir a lo que nos truje chanchano Resulta que vamos a hablar de Rosy McMichael, porque este chisme Ustedes me lo vienen arrastrando Desde meses de, oye, ¿por qué no hablas de esto? Que dicen por ahí que ella es una mujer De mucho mundo, o sea De la vida galante, o sea Prostituta, ¿no? Por cierto, que esta profesión De prostituta, pues, es muy respetable Cada quien se gana la vida Y el dinero de la forma que quiere Todos los trabajos son dignos Y pues de respetar, ¿no? Así que yo respeto absolutamente Esa profesión, cada quien hace con su vida Un papalote, y pues Con la retaguardia más, ¿no? Bueno, ya se me fue el hilo Resulta que ella, me están diciendo que si antes Era prostituta, que la investigue Porque resulta que un youtuber por ahí Que hace mucho mitote, mucho veneno Y que se respeta también Cada canal es libre, ¿no? Double Trouble, creo, se llama Ella, él, o él, ella Pues la aventaneó, ¿no? Que fue prostituta en sus inicios Antes de ser youtuber Yo les aseguro que durante un mes Intente, y se me hace muy poco realmente No puedes encontrar durante un mes Información relevante acerca de algo Que te quieras, ¿no? Debe de haber estudios, pruebas Y aquí voy a estar tocando varios puntos Porque el más Inicial y el meollo Fue que si su esposo Le puso los cachos Los cuernos Que, ¿qué onda? Le fue infiel ¿Qué está pasando? Y pues Por ahí me encontré unas fotos De que el esposo Le mandaba a otras damas Que sinceramente Aquí yo no voy a hablar de eso Una cosa muy diferente Es opinar Y otra cosa es meterte En la vida privada, ¿no? Entonces, sí Hay fotos de que le fue infiel Pero ella no ha hablado No ha salido a declarar ¿Qué onda? A veces las personas Inventan demasiados chismes Chuladas Para hacer quedar mal A los demás Pero bueno Ese es otro punto de vista Yo sí hablo con pruebas En la mano Pero en esta ocasión Es censura Y es intimidad Cosa que yo respeto Y me da muchísimo coraje Una cosa es decir Ah, este Hizo esto ante una cámara Porque esta mamá Youtuber se expone Ya ustedes saben quién, ¿no? O y otra cosa muy diferente Es lo que hagan detrás de cámaras Y pues llegue a manos de uno, ¿no? Ahí sí es una cosa Completamente diferente Sobre la separación De Rossi McMichael Con su esposo Aaron Yo creo que sí es Muy, muy cierto Ella no ha dicho nada A él se le mira En uno que otro clip De historias de Instagram Esto y lo otro Pero es muy diferente Porque hay un niño De por medio, ¿no? Entonces ella sabrá Cuándo y dónde El momento perfecto Para dar esta declaración Otro punto Que yo investigué Ella es de Matamoros, Tamaulipas Ella es originaria de allá Antes de ser youtuber Ella era maestra De preescolar Y de una guardería Donde le iba bien Pero no tan bien Como ahora Que ya pues se postula Hasta en las alfombras Más populares De los Estados Unidos Donde ella se encuentra También ha visitado alfombras O sea, ha pasado por Alfombras rojas De Hollywood Imagínense ustedes, ¿no? Qué cool Y a ella se le critica Mucho por apodos Rossi McFrente Que si por Pues yo también tengo Frente de Ocho Digo Y ella tuvo el dinero Y pues quiso Y el tiempo Para hacerse Un implante capilar O sea, ahí está cool, ¿no? Otra cosa es que la critiquen Y que digan Que es prostituta Y fue dama de compañía Yo pude investigar Hasta donde pude Y no encontré Indicios de que ella Fuera prostituta Mucho menos Videos Ni fotos ¿No? Algo aquí Que en este canal No se habla Sin evidencias Y yo me atrevo A venir a hablar Y desmentir Todo esto No por hacerle la barba Sino porque Hay muchos Muchos mensajes Que yo tengo Que oye Que si es prostituta Que si ¿Qué pasó con su esposo? Que si esto Yo ya dije ¿Por qué no puedo hablar De su vida íntima? Por respeto Porque si quiero Lo hago Pero es por respeto ¿No? Y también por censura Ya saben ahorita Cómo está esta plataforma Y también pues Para desmentir todo esto Porque hay muchísimos mensajes Que eran mechuladas ¿No? Entonces también Andan diciendo Que por ahí En Plaza Independencia Por Matamoros Andaba ahí dando Pues las nalgas Como decimos aquí En México Pero no creo ¿Eh? No creo ¿Saben por qué no creo? Porque una persona famosa Que está expuesta A los medios De comunicación Ya hubiera sido Extorsionada Ya se hubieran dado Pruebas a la luz Más si hay fotos ¿No? Entonces no creo Sinceramente no creo Sobre el divorcio Pues ya Ya va a hablar Como bien repito Y pues aquí Sin pruebas Yo no hablo ¿Verdad? La opinión es libre Está chido Que tú vengas y digas Ah es que es prostituta Ah es que no lo es Pero si hay pruebas Pues qué más ¿No? Aquí sin pruebas No yo pienso que ¿Por qué lo haría Double Trouble? ¿Por qué lo haría Otro canal? Pues simplemente Porque se le tiene Un poco de coraje Porque a veces pues O sea No es mi opinión Pero a veces Las personas dicen Que es muy mustia Que es muy arrogante Que es muy farandulera Que tiene indicios De ser prostituta Es cada quien Como lo quiera tomar Y lo quiera ver Yo aquí no le veo Nada de eso A mí se me A mí mi punto de vista Es que se me hace Una persona bien fregona Que siendo mujer Pues tenga Todo lo que quiere Al alcance de la mano Entonces ahorita No puedo tener un guión No puedo tener pruebas Como para decir Mira si esto y esto Por eso me les estoy Trabando Porque simplemente Es lo que yo opino Mi humilde opinión Personal No tiene nada que ver No estoy ni a favor Ni en contra de ella A veces la miro Una que otra vez Ahí porque me Entretienen sus maquillajes Todos exuberantes Exóticos Que si de sirena Sus concursos De make up Ya saben Todo eso Entonces si ustedes No la conocen Ella es una gurú Muy muy importante Aquí en redes sociales En Youtube Junto con su amiga Jackie Hernández Entonces yo si le doy Como el derecho De admisión No sé El derecho de duda Sobre sus indicios De que fue dama de compañía Y ya dije Si lo hubiera sido Pues que tiene Eran otros tiempos Era divorciada Soltera No tenía un bebé Es una profesión Muy respetable Así como el vender pitayas El vender limones Tortillas Todas las profesiones Son dignas De un ser humano Siempre y cuando Pues no robe No te dediques A lo amante De lo ajeno Ese es mi punto de vista Ok Yo he trabajado De todo Yo trabajé No sé En una tienda de regalos Llegué a trabajar En muchísimas cosas Que pues Todo trabajo es digno Como ya digo No quiero estar repitiendo Y ahora si le voy a dar fondo Porque luego dicen Que pues no le tomo Así que fondo Me encantaría saber La opinión de todas Y todos ustedes Y pues Me comentan Que Rosie McMichael Es una mujer Muy parada En los medios De comunicación Así como lo es Univision Y Hollywood Entonces También Luego luego Ya hubieran salido Las pruebas Y si dicen Que es miedo Por lo cual No hablo Créanme que no Pásenme las fotos Las pruebas Que tengan Vía Instagram Arroba Sam Soto López Y créanme Con pruebas Yo doy mi punto de vista Exhibo Hablo Y reitero todo Pero pues sin pruebas Y aquí lo que menos hay Es miedo Así estuviera parada Al palo más alto Del mundo Pues así la La podemos tumbar O exhibir Mejor dicho Pero bueno chuladas Yo espero su punto de vista Y su crítica Aquí abajo En los comentarios Ya de Aarón Pues ya ahí No puedo opinar nada Pues ya ustedes saben Pues todo lo que está pasando Muchos saludos Y bendiciones Para las personas Que me comentaron Mi video anterior Con hashtag Chuladas A Soledad Quesada Dina Vlogs Natalia Arcos María Midens Herrera Vlogs Mi Herrera Vlogs Un saludo hermano Un abrazo y un beso Para ti Toda tu familia Muchas gracias Por tanto apoyo Para mi Karencita Vlogs Karen chula Mi madrina Madrina de todo corazón Un beso y un abrazo Se le quiere Ahí usted ya sabe Qué onda ¿No? Bárbara Hernández Mi vecina Saludos Karen Cangurita Perdón O can Sí Cangurita 1814 Bianca Morales Neni Herrera Itzel Lombera Clementina Cerda Juani La abuelita Tapatía ¿Quién más? ¿Quién más? Wonder Glamour La abuela becada Abuela becada Chula Gracias por tanto Y un beso Elizabeth Elizabeth Vivanco Blanca Mendoza Patricia Gutiérrez Susi Sánchez Yo estoy al revés Me quito los lentes Para hacer video O sea Ustedes creen Susi Sánchez Ana Álvarez Clara Gámez Silvia Silvia La Yucateca Hermosa Un saludo La Gringa Blogs Un saludo Vayan al canal De La Gringa Blogs Por favor Brenda Sosa Adriana Nodumín Luisa Cocina y Más Claudia Rosales Sandra Mejía Clau MX María Cabral Mia JLI Angie Solórzano Y Samantha Belcas Misami Hermosa Un saludo Bueno ya saben Si quieren un saludito Y quedarse en la libreta especial De los saludos Coméntenme aquí abajo Con un tacón Con una mujer zapatona Así como le dicen A mi Rosy McMichael Que a pesar de que Frentona y todo Me cae bien A mi no es por ser Hipócrita Hipócrita Ni mojigato Ni lo que quieran Pero pues se me hace Bien chingona No se porque Me encanta su estilo Trae un Mercedes Benz Bien padre También ella Yo en todo estoy Así que Rosy Si llegas a ver De pura casualidad Y te quedas Al final de este video Tan tedioso Que bueno También si se te hace feo Te recuerdo que por ahí Así comenzaste Tú o usted Así que un saludo Para ti Y pues las críticas Que Pásatelas Ya sabes por donde No me quedé Sin que decir Porque Soy muy respetuoso La neta Así las cosas chuladas Comentenme con un tacón Aquí Y les mandaría un saludo En el próximo video Sin más por el momento Yo les veo mañana Día martes Ni te cases Ni te embarques Como dice ahí Ustedes ya saben quién Canal cerrado Así las cosas Pues me gustó la plática Pero ahora sí Fondo Les veo el día de mañana Martes Ah ya se me subió No se crean Porque luego aquí viene Relajen la raja Que mi mamá Por cierto Ya quiere sacar Esa frase del canal Porque se le hace Muy corriente Pero pues bueno Mamá Y ahí un saludo También para mi papá Que le gustó muchísimo El mensaje Que le envié Pero bueno Pues es la verdad Muchísimas gracias También por felicitar A mi señor padre Que es un señorón Si lo quieren conocer Si quieren ver Lo guapo que está Igual que su hijo Aquí presente Pues vayan a mi Instagram Y ahí subí Una fotito con él Un saludo Para Don José Entonces bueno Así las cosas Nos vemos el día De mañana martes Bye Ahora me fui con mucho choro Pero ustedes disculparán